Durante varios días, el trabajo en la fábrica de tabacos Paquito Rosales Benítez se ha vuelto más intenso. Jornadas que marcan la cotidianidad de estos hombres y mujeres que apuestan por cumplir los planes productivos y aportar a la economía nacional. El plan anual de la unidad empresarial de base, fábrica de tabaco, consumo nacional Paquito Rosales Benítez, es de 4.700.000 tabacos torcidos para el consumo nacional. Aquí esta fábrica tiene una característica, que hace dos vitolas, la vitola de breva y la vitola de crema. Es la única en granma que hace crema. El cuidado en cada detalle del manejo del tabaco es la agilidad requerida en una profesión cuyos trabajadores son catalogados como artistas. Y es que el tabaco se ha vuelto parte de la cultura e idiosincrasia del cubano. Un orgullo para mí ser tabacalera. El día de hoy muy contenta, es un aniversario más que cumple nuestra fábrica. Para los tabacaleros, cada sello productivo está marcado por la eficiencia, el esfuerzo y la constancia. La dedicación en su trabajo se vio motivada por el reconocimiento a su labor como creadores de un producto que forma parte de un renglón económico fundamental para Cuba y el mundo. Claudia Palacio Rodríguez, en directo. Claudia Palacio Rodríguez, en directo.